¡Celebrity! ¡Ay va, qué chorrazo! ¡Ay, Rosa León! Hola, soy Rosa León. ¿Os acordáis de mí, no? ¿Cómo olvidarme? ¿Qué era cantautora? No, la verdad es que la letra no la escribía yo, tampoco es que cantara especialmente bien, pero bueno, como era así atractiva. Esto lo hago cuando estoy en celo. Yo cante a una generación de niños, niños que ahora ya son viejunos, ya, claro, se les ve tan cartonianos, se echan así el pelo pa'lante, llevan así gafas de pasta, son así pinterpanecos, les gusta ponerse hasta los jete, todo menos trabajar, viven con sus padres, no sé si sabéis a qué generación me refiero, una generación maravillosa. Entonces llegó el doctor, manejando el cuatrimotor. Canción Zacas. ¿Sabes lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías, el brujito de Gurubú. Y yo veía a los niños y estaban como gatos de escayola. Rosa León. Fascinados, a lo mejor, por mi carisma, llámalo carisma, sí. Sí, sí, sí. Rosa. León. Luego también era cantautora de adultos. Iba trepando, trepando, como musguito en la hiedra. Como musguito en la hiedra, sí, sí, sí. Como mola decir musguito, ¿eh? Musguito, así con la boca piñonera. Musguito. Lo notáis, ¿no? ¿Notáis el bajón? Imprescindible en las canciones de autor, el bajón instantáneo, ¿eh? Como Aute, como Sabina, en fin, ya sabéis a lo que me refiero. Sí, lo que es la cancamusa, ¿no? Miráis más el serrano, con su vibrato, el pelete que lleva, bajón. Buen cantautora, sí, señor. Y cancamusero, a más no poder. Padre, cuéntame otra vez esa historia tan bonita. ¿Ves qué bajón da? Qué bien hecha está la canción. Que dices, qué bajonazo. No me dan ganas de nada más que de... Te llaman al telefonillo. Bájate, no quiero. Me quedo aquí con mi guitarra, sentado en el suelo. Quiero estar en mi habitación con mis pósteres de Che Guevara. O de Charloz con el niño. Evocando, sin parar de evocar. Evocar... El bajón, claro. Aquí ya me pongo un poco triste. Pero no me marchito. Nadie me va a quitar la sonrisa. No, no van a quitar la sonrisa. No, jamás. Jamás. Ya lo creo. Luego dejé esa etapa de cantautora que, a pesar de que me iba francamente bien, tenía mucho éxito. Y me dice, productora, no te lo pierdas. Sí, sí, produje agrupazos. El consorcio, que eso lo creí yo. O sea, junté a Amaya y a los hermanos. Estas personas que están así ternescas y los otros, casi con cara de pánfilo, los junté. Le dije, juntaros otra vez. La gente lo está demandando. Tuvimos excitazos como la canción del Chacacha del tren. Chacacha del tren. Qué gusto da... Así, en politón, o sea, con varias voces. Qué gusto da viajar, con su suave... Que esa canción va del sexo después de los cincuenta. Que hay que hacerlo despacito, es como un Chacacha. A mí me encanta la cultura. País y cultura es un país que le pica a los jete. No está cómodo. La cultura es... Es... La cultura es un bálsamo. Es un... Eso a lo mejor por ahí mejor. Es un bálsamo. La cultura es algo que se unta y que sana. Y que sana. Eso es. Está olvidado de lo de los jete. Al final es un bálsamo. ¿A que sí? Iba trepando, trepando como musguito en la hiedra. Como musguito en la hiedra. Sí, sí, sí. No nos van a quitar la ilusión. No nos van a quitar la ilusión. No nos van a quitar la ilusión. No nos la van a quitar. ¡Rosa León! Por cierto, aprovecho para decir que no bajéis música, pirata. Ayú...